Yo creo que junto a esto está también la emoción que uno siente cuando aquí en Venezuela uno se percata cómo se conserva y cuánto se aprecia el pensamiento y la acción de José Martín. Cuando uno viaja en Venezuela y ve que en muchos lugares el nombre José Martín aparece en escuelas con un pequeño monumento o está en el imaginario del venezolano, entonces uno se da cuenta que la obra y la vida de Martín perdura en el tiempo, mantiene su vigencia. Entonces agradecemos profundamente a la universidad, al rector, a los compañeros que organizaron este encuentro para recordar el 125 aniversario de la caída en combate del apóstol José Martín. Las ideas de Martín y Martín mismo siguen galopando, siguen guiando las acciones en Cuba, en Venezuela y en toda América Latina. Gracias.